Vale, ahora voy a hacer el juicio del espíritu este que hay que hacer, que me lo han desbloqueado Tengo que ir a la ciudad y tocar la canción del héroe esta nueva, tan bonita, que hemos desbloqueado Y el juicio del espíritu ese, la verdad, no tengo ni puñetera idea para que servía Ah, sí, creo que te desbloqueaba la entrada al templo, vale, te desbloqueaba la entrada al último templo Aquí Míralo, he caído justo enfrente del sitio donde es, no hace falta rastrear nada, es tontería Ajá, arriba, vale, tirorirori Venga, y ahora a tocar Bueno, mientras lo pillé, Fai, la cosa va bien Venga No, no me falles ahora, cabrona, vale Y nada se extraña de que esté tocando aquí el arpa delante de la nada junto con el robot este volando Yo veo a la gente por ahí detrás mirando y yo, este que coño hace Mira, lo ves esta ahí, bueno, ¿qué está pasando? Al clavar la espada en el centro del remaso de paz, se abre la puerta, leo, venga, sí, vamos a hacerlo Que para luego es tarde Aquí lo mejor es dejarse... bueno, a ver, aquí hay bastante agua, así que hay que tener cuidado Los fantasmas, los fantasmas son unos cabrones Aquí yo la verdad es que lo hice mal una vez, perdí una vez Pero porque cometí un error, que cogí todas Y me dejé la última Una que no me tenía que haber dejado la última Bueno, a ver, sí, ya sé lo que hay que hacer, eh La etnia de la diosa, directamente A la otra vez me quitan el alma, me sacan el alma del pecho Venga, sí Venga, vale, que sí, soy un héroe Esto me llevará hasta la trifuerza, no quiero preguntar nada Venga, venga, hombre, venga Voy a coger esta, la primera, que es la más cercana Para que dejen de fastidiarme los guardianes estos Vale, lágrima sagrada A ver, lo más que hay una arriba de aquí del todo Y esa no la vi Y me la dejé para la última Cuando ya me habían descubierto Y una vez que ya te han descubierto, es imposible cogerla Porque mientras estás en las escaleras no puedes huir Y entonces esta, pues claro, como que me fastidiaron Así que me la cojo ahora la primera Ya, no, por culo me voy A ver, aquí creo que también se seguía cierto camino Prácticamente te las hacías todas seguidas Voy a coger la... La laja tenebrosa esta Aunque en realidad creo que ya tengo de sobra ya O sea, ya no me hacen falta, me parece, para nada Tengo once Pero bueno, yo la cojo Que a lo mejor se puede vender O algo Cuidadín Escóndeme, guardián Que no quiero que me vean Vale A ver, me he saltado alguna, efectivamente A ver, voy a seguir por la izquierda Ahí hay una laja A ver, creo que había alguna encima del tejado Vamos por aquí Creo que no estoy siguiendo el mismo camino que seguí la primera vez que lo hice Pero bueno A ver, eh... Sí, voy a hacer esta la primera que es más complicada A ver, tengo que esperar a que pase el fantasma Ahora Corre, 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 corre ¿Te subes? Bien Ahora me tengo que volver para meterme por aquí Igual que como para rescatar al gato, pero en versión psicodélica Con colores aquí, luminosos A ver, ese fantasma es un cabrón porque tiene mucho más rango del que parece tener Yo solo lo digo No me ha visto, vale, bien Voy a tirar por aquí Ahora esta de aquí Vale, continúo por aquí Vale, me voy a meter por aquí solo para coger la laja esta que hay A ver, no, si... Casi me tiro aquí, que una vez me tiré aquí, caí justo encima de un fantasma que no veía Bueno, esta me la voy a dejar para la vuelta porque es probable que ese fantasma de ahí me descubra Tengo que coger esa que están los tablones transversales Venga, venga, venga Menos mal que no te cansas de hacer esto A ver, este fantasma no me acuerdo si aumentaba su rango de división o no, pero probablemente sí A ver, no me falles Vale Ahora me quedo aquí, esperando a que pase el tren Esperando a que pase otra vez, porque por aquí arriba ya no tengo nada que hacer, quiero ir para abajo Vamos, fuera, quita Bien Vale, vámonos de aquí El agua es mala, evidentemente Si te caes el agua te van a descubrir Quizá no tenía que haber cogido eso con tanta... ¿Que hay algo? No Vale, por aquí no puedo continuar Tengo que volverme Y ese fantasma, creo que también tiene más rango el que está parado encima del sembrado este de calabazas Tiene más rango del que parece Así que lo mejor es no acercarse mucho Lo mismo, todos los que están parados tienen... Tienen más rango de visión del que parecen Bueno, y cuando te acercas un poco... Eh... Uh, a ver, a ver, que me estaba yendo yo mucho ya Cuando te acercas un poco van a empezar a perseguirte y eso es una cabronada No, 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 no Madre mía Madre mía, uh... A ver, ¿cuántas me faltan? Tres Con un poco de cabeza Esta es fácil de conseguir Esta... No Porque... Los fantasmas esos... Primero voy a coger la alhaja No, aquí no hay nadie Bueno, me ha descubierto, pero no pasa nada porque tengo al lado la alhaja que no la he cogido a propósito O sea, la alhaja, perdón, es la lágrima ¿Ves? No ha pasado nada Lo que pasa es que el fantasma vuelve, pero bueno A ver, cuando se vaya hacia la izquierda del todo Paso por su derecha Ahora, mándate a correr, Link ¿Ves? Mira, mira, me está persiguiendo ya Pero creo que ya me he salido de su rango, sí Más que detrás lágrima, y esto lo único complicado que hay que hacer es esperarse a que baje el agua Para poder pasar corriendo, ya está Ahí se han inventado un chorro de agua, pa' joder Y me falta una y no tengo ni idea de dónde está Ay, coño, sí, la del sembrado, ¿no? Tiene que haberme dejado hasta para la última, si te digo la verdad Esta es la más... La que hay más probabilidad es de que te descubran después de haberla cogido Pues son fantasmas así luminosos que parece que se puede pasar entre medias de los rayos de luz, ¿no? Pero es que a veces aumentan el rango de visión, como ahí, ahí se han cruzado las luces Hay que tener cuidado de que eso no pase Entonces me quedo aquí, me voy a esperar un momento a asegurar que puedo salir tranquilamente Y me piro hacia el portal Aunque, bueno, ya yo creo que no me va... Si, ahora mismo si me descubren, yo creo que puedo llegar al rayo de luz tranquilamente sin que me pillen Ey, mira, hay casi... Oh, joder, he pisado un poco la luz, pero bueno, no se han dado cuenta A ver, el fantasma este es un poco hijoputa porque me cubre el único sitio para pasar Que es el puente A ver, cuando está haciendo la vuelta... ¡Ups! Vale, error No pasa nada, no pasa ni media Mientras no intente apurar mucho pasando al lado de alguno de los guardianes, como voy a tener que hacer con este Vale, que está corriendo, está corriendo Aquí no hay nadie, bien Uff Pues ya tengo mi capullo en el alma, digo mi alma en un capullo Y vale, he conseguido una gema de la horda... ¿Cómo se llame? Símbolo que presentará el elegido donde se esconde la trifuerza Bueno, pues lo voy a dejar aquí en cuanto pueda guardar Y en el siguiente vídeo os pondré la gema esta en su sitio Que... No lo llegué a ver... Debería verlo mirando en uno de los primeros vídeos Me aparece ya que es lo que había que hacer Pero bueno... Desbloquearé el siguiente templo Bueno, primero, solucionar la vida a todos los capullos del pueblo Bueno, así me da la enhorabuena, cosas así ¿Qué más? ¿Qué más? Si esto es una gema idéntica Puedo... Está en esta misma isla y puedo rastrearla seguramente Venga No, no me dice de rastrearla Bueno, ¿qué más da? Está por ahí Yo lo digo ya Está por ahí Voy a guardar Y en el siguiente vídeo voy a solucionar la vida al pueblo Que creo que ya puedo solucionar la vida a todo el puñetero pueblo Le haré las gemas de gratitud a... A Bartolo Y ya después entraré al templo, ¿vale? Porque el templo seguramente va a ser largo Venga Hasta luego O... . .